Hola a todos, bienvenidos a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os vamos a contar nuestra experiencia, la que tuvimos en el restaurante diverso, del famoso y popular David Muñoz. Este vídeo por su naturaleza va a ser un poco largo, pero no hay manera de acortarlo más, es imposible. Lo que sí os puedo decir es que abajo de esta imagen tenéis el botón de suscripción, que os agradezco mucho si le pulsáis, además tenéis la famosa campanita para que os avise cada vez que publicamos un vídeo. Y luego en la descripción, ahí tenéis también un índice de este vídeo, donde podéis ir directamente haciendo clic a la parte que os interese escuchar. Porque por poco que me quiera extender, 60 fotografías de los platos dan para bastante. También iré intercalando vídeos que hice, y os pido disculpas, pues claro, es el sonido ambiente, el sonido ambiente no es demasiado bueno, pero en algunos casos creo que merece mucho la pena escuchar la explicación de los camareros. Así que, si quieres saberlo todo, no te vayas. Cuando llegas al restaurante te dan un paseo por las cocinas, donde ves que hay un montón de gente que trabaja afanosamente, y donde pudimos ver también al chef David Muñoz. Si todo lo que habíamos tomado hasta ahora estaba buenísimo, a continuación vino lo que yo creo que más me gustó, un viaje a las playas de Goa. Un viaje para repetir y desear, pero os dejo que mejor lo explique nuestra camarera. Lo primero de dos será aquí en el medio. Tenemos un pan y puri, que es un típico pan muy crujiente, hueco por dentro. Nosotros rellenamos con un salmorejo, que es nueva de ella, por la especia que lleva. Y por encima lo que hay es una copa de joselito, para comerlo de un salvocado, posiblemente. Y justo al lado tenemos nuestra versión del chisna, el típico pan relleno de queso. Nosotros lo rellenamos con una crema similíquida de parmesano, maíz tostado, y encima lo que viene son las láminas de portobelo, el típico de champiñón. Para comerlo no es necesario que sea de un bocabos solo, pero la verdad es que adentro sigue siendo líquido, un poquito. Así que por si pasa algo viene encima de la mesa y limpiamos la mesa. Luego al lado tenemos dos cazuelitas, la verde, se trata de un dalmakmin, dal que quiere decir lentejas, básicamente. Imaginad la forma en que se cocina en el India. Pues nosotros cocinamos unas lentejas negras a la forma castellana. Y lo terminamos con suero de leche de oveja y cloro, fina esa maravillosa espuma que lo trae. Debajo, la cazuelita más pequeña, se trata de un butter chicken masala. Esa es un lojuro y más típico y más famoso de la India, seguro lo conocen. Pero nosotros no utilizamos pollo para hacerlo, sino anca de rama. La textura va a ser bastante diferente. La comeremos con las manos, en una mano blanca, el besito, y en la otra el papadón, que es el crujiente. Y vamos alternando. Y luego sí terminamos con nuestra flor de Bombay con pimienta rosa. Comeremos toda la flor, señor, y no solo gado, pero solo la flor, ¿vale? El elefante, señor, lo dejamos. El siguiente servicio fue un door dumpling. Un dumpling de necora, versión chili crab. Y un dumpling de sopa de pata negra con costilla de vaca madurada y tuétano. El siguiente pase fue un viaje al mercado de sujiqui, donde David te impacta por ese plato que te monta directamente en la mano. El siguiente pase fue canapé crujiente de piel de cochidillo, chopitos y mermelada de tomates, y limón verde helado con raíz de cilantro. A partir de aquí empezamos con los principales, y el primero fueron estas anculas acariciadas al wok, la mantequilla tostada de ñam prigpao, y aguachile de cerveza negra. El siguiente plato fue un ramen al foie, al vapor, caldo de los huesos de la pintada, emulsionados con foie, trufa negra y yemas asadas. Me entusiasmó este plato, donde una parte del mismo se come, pero dejo a nuestra camarera que haga la explicación completa. A continuación vino una cigala de tronco asado y reposado con su salsa bordalesa, mantequilla de ajos negros, kimchi, salsa ixau y botarga. El último plato salado fue seda en tu boca, miunier de tamarindo y chuletón de guayud de Kagoshima, adobado y asado en mojo tostado, piel de leche de búfala, y de acompañamiento un arroz ecológico vietnamita al vapor de sake, té verde y bambú. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero aquí ni siquiera las cuatro imágenes que puedo ofreceros muestran la satisfacción y el sabor de ese plato. Me pareció espectacular, no solo la carne, sino también el acompañamiento del arroz, que fue maravilloso. A continuación vinieron los postres, que si bien no me alucinaron tanto como en la primera ocasión que estuve en Diverso, sí que me parecieron todos buenísimos. El primero fue una sopa tonka helada de con guayaba, lemongrass, chile, lima y kefir. A continuación vino una ganache de coco, ajo negro, chicle de grosella, albahaca y regaliz. Luego continuamos con un maíz, lulo, vainilla y la leche que queda en el fondo del bol después de los cereales. Siguió desorbiendo tu infancia, flan de algodón de feria, remolacha, vainilla y toque de salsa sriracha. Y acabamos por último con un croissant y mochi de galletas de jengibre. Como digo, magnífico. Pues llegamos a la carta de vinos y en el vídeo podéis apreciar el volumen de dicha carta, con todos los vinos que tiene. Realmente es impresionante, tiene miles de referencias. Y aquí podemos ver un ejemplo de una de esas cartas donde vemos un poco los precios para que os hagáis una idea. Pues 120, 91, 93, 102, 138, 841, 200, 1733 para un pingus. Bueno, ya podéis hacer la idea que realmente bajar de 100 euros va a ser difícil. Aquí más que nada por referencia, pongo un poco los vinos. Primero tomamos este blanco de Valdehorras que estuvo buenísimo, nos encantó a todos. Pero era la última botella que les quedaba. Muy mal que tenga una última botella, aunque en algún momento debe ser la última, evidentemente. Pero muy bien el hecho de que nos avisaran diciéndolo y tuvimos que pasar a la siguiente, que fue este pazo de Soñarans, también un vino estupendo, de 2010 y estaba espectacular. Luego pasamos al vino tinto, que no hice la foto, 4 kilos, pero un vino mallorquí que nos gusta bastante. Pero por memoria prefiero dejarla aquí. Y por último, no queríamos vinos dulces, no somos de vinos dulces y pedimos un tinto pizarra, que para mí no estuvo demasiado bien aconsejado. Hubiéramos necesitado un vino más goloso y no tan seco para acompañar a los postres. Pero bueno, es la única pega que puedo poner de una comida de casi 5 horas al restaurante. Y llegamos a la factura, que en este caso sí que es la dolorosa, sin ningún tipo, sin ningún género de duda. 1.336 euros la cuenta para 4 personas. Podemos echar un vistazo, bueno, los menús son 250, menú único, y que además nos cobraron en el momento de hacer la reserva. Es decir, con 2 meses de antelación más o menos, o mes y medio, ya está descontado. Y luego, bueno, por los distintos, de aperitivo nos tomamos 2 copas de fino, muy rico, pero fijaros, 9 y 14 euros. Luego tomamos los vinos, 59, 72, 76, 82, 1.336. Bueno, es un pastor, evidentemente es casi un poco insultante el coste de esto, pero también hay que reconocer que hay 50 personas trabajando ahí dentro, que todo está calculado al perfecto detalle, que todo son sabores, que todo son detalles, que sencillamente es magnífico. Y así que las cosas magníficas y extraordinarias, por desgracia, tienen un precio elevado. Aún así, merece la pena. Y con esto pasamos ya a la valoración del restaurante. Y francamente, no sé si voy a poder poner todas las distinciones que tengo que dar a este restaurante dentro de la pantalla, porque no es normal. Lo primero, desde luego, la factura limpia. Es decir, no tiene pan, es decir, no tiene ni sobrecostes de pan, ni de servicio, ni nada. Todo está incluido en el menú, excepto las bebidas. Evidentemente es un sitio que es recomendable, ¿no? Es un precio muy caro, como hemos visto, pero yo creo que si es aficionado a la gastronomía, lo repito por enésima vez, debes visitarlo al menos una vez en tu vida. La relación calidad-precio, yo creo que también la tiene, porque a pesar del precio, lo que te ofrece verdaderamente es algo singular y único. La carta de vinos también es espectacular, por tanto tiene una bodega destacada. También hay que darle la distinción de lo bueno o lo mejor, sin ningún género de dudas, no voy a poner yo ahora a discutir las capacidades y las bondades de David Muñoz como cocinero. Y, por supuesto, también hay que darle la distinción del sitio singular, porque la decoración y todo el entorno que rodea la propia comida, yo creo que es bastante singular y bastante especial. Pues damos paso a las preguntas. Esas preguntas que muchas veces uno se plantea y que no tiene quien se las responda o que no se atreve a preguntar para no quedar como un poco tonto, entonces voy a intentar yo hacérmelas y responderlas al mismo tiempo. ¿Merece la pena pagar una cantidad así por una comida? Bueno, pues todo esto es relativo y depende de las prioridades de cada uno. No, evidentemente a mí sí, porque mi afición es la gastronomía y entonces a mí es lo que más me gusta. No me lo puedo permitir con muy poca frecuencia, pero yo no voy a bucear al Mar Muerto, ni voy a hacerme el recorrido de las pirámides por Tailandia, ni el de los templos en Japón, ni me compro camisas de 200 euros, ni tengo un Super Mercedes de 5 litros, así que bueno, mis ingresos, los que tengo, pues me los gasto principalmente en mi afición que es la gastronomía. Así que a mí personalmente sí me merece la pena y si tú eres aficionado a la gastronomía, también te recomiendo, obviamente, que vayas un día a diverso. La siguiente pregunta podría ser, bueno, a mí no me importa gastarme esa cantidad de dinero, pero ¿tú crees que lo voy a disfrutar? Pues bueno, la respuesta es bien clara, depende de lo rarito que seas. Si a ti lo que te gusta es comer chuletón y judiones y los espaguetis de tu madre que te hace con chorizo, pues chico, la verdad es que no es el sitio para ti. Si te apetece probar nuevos sabores, yo creo que hay lugares más económicos, restaurantes japoneses, peruanos, donde puedes encontrar cosas diferentes y que te pueden ir adaptándote al paladar y descubrir si te gusta o no. Y si descubres que te gusta, pues entonces ya te plantearás venir a un sitio como diverso. Otra pregunta que siempre te hacen de este tipo de restaurantes es, ¿sales con hambre? Porque claro, son cuatro bocados lo que das. Ya cuando son cuatro bocados es verdad, pero cuando son 26 platos por cuatro bocados, sale un montón de bocados. Yo la verdad es que también es cierto que con los años voy comiendo menos, pero no salgo para nada con hambre. Es decir, en esta ocasión, como estábamos con José Luis y Vicky, pues nada, al final paramos en un bar y picamos algo, pero fue más como acto social que como hambre. Yo me hubiera ido perfectamente a la cama sin cenar. Es decir, respondiendo a la pregunta, no, no te quedas con hambre. ¿Y los vinos? Bueno, pues ya hemos visto antes la carta de vinos, que es absolutamente espectacular, y quizás aquí más que responder sobre ellos, podríamos responder sobre el maridaje. ¿Por qué no elegiste el maridaje? Pues no elegí maridaje sencillamente porque no sabía que existía y en ningún momento me lo comentaron o lo vi en la carta que me entregaron. Entonces fue por eso. El maridaje cuesta 110 euros y nosotros pagamos al final por vino más o menos unos 80 por persona. ¿Hubiera merecido la pena el maridaje? Pues seguramente por un lado sí, porque no hubiéramos cometido el error que cometimos con la última botella, que a mí personalmente no me combinó demasiado bien con los postres, pero lo que me molesta, como ya sabéis, de los maridajes es esa sensación de mendigar vino que tiene uno constantemente para que te pongan un culín más. Es decir, es que te ponen un chupito, que lo pruebas al principio y te queda justo otro chupito para cuando has acabado del plato y son comidas de cuatro horas. No puede ser así. Entonces eso también me molesta profundamente. Otra pregunta que también a veces surge en las conversaciones es ¿merece la pena realmente un sitio de tres estrellas? ¿Hay mucha diferencia con respecto a otro de una o de dos o sin ninguna estrella? Que también hay excelentes restaurantes sin estrella. Bueno, pues la verdad es que algo tiene el agua cuando la bendicen. Es decir, si le han dado tres estrellas y tres soles, tres soles y lleva con ellos un montón de años es porque hay algo ahí que lo vale y que merece la pena, indudablemente. Ale, claro, es cierto también que muchos restaurantes de una estrella pues podrás comer con mucha facilidad por menos de 100 euros. Entonces, claro, entre 100 y 300 es el triple de precio. ¿Pero la diferencia va a ser tres veces mayor de satisfacción? Pues no, no va a ser tres veces más satisfactorio ir a diverso que comer un restaurante de una estrella. O mejor dicho, no es por ir a diverso, es decir, un poco la proporción entre restaurantes, digamos, del máximo nivel y restaurantes de un nivel muy alto. Otra pregunta que a veces surge es que estos grandes chefs, como tienen tantísimas obligaciones sociales, publicitarias, de comunicación, pues muchas veces ya se dice que ellos no son los que cocina, sino que tienen ahí a negros, que son los que le hacen los platos, pero que ellos no están. Bueno, la primera vez que fuimos hace cinco años casi a este restaurante, pues David Muñoz no estaba, pero es cierto que estaba entonces súper liado con el tema de montar Strict Show en Londres. Pero en esta ocasión sí que estaba. Cuando nos dieron el paseo por la cocina, vimos que estaba allí entre los camareros, es cierto que hablando por teléfono, y luego durante la comida, en un momento dado, se puso una mesa al lado de la nuestra para hacer unas fotos a alguno de sus platos. Es decir, sí que está presente en su restaurante. Y ya la última es un poco, ¿qué opinión te merece este tipo de personajes? Bueno, la verdad es que en España tendemos a ser bastante envidiosos, y por tanto estos personajes que triunfan siempre tendemos a denostarlos. Pero yo debo decir que David Muñoz, como todos estos cracks de la cocina, Ricard Camarena, Kike da Costa, etc., pues me parecen auténticos genios. Es decir, un Vera Sategui es un auténtico maestro. No solamente porque hace una cocina extraordinaria, es decir, ha llegado a lo máximo de su profesión, sino que luego además son tipos súper listos, porque son capaces de gestionar empresas muy grandes, como son todo esto de la industria del restaurante de alto nivel. Es decir, si tú consideras que en Diverso tiene 50 empleados, aparte de la polémica de los becarios, en la que no quiero entrar ahora, luego tienes también Strixo y Strixo Londres. Es decir, al final es una empresa que debe tener como 70 empleados. Eso hay que gestionarlo, hay que tener el talento, y si no tienes el talento para gestionarla, hay que tenerlo para saber de quién te rodeas. Así que desde luego para mí son gente que admiro profundamente. Bueno, pues con esto llegamos al final de este vídeo, que ha salido muy largo, así que qué más te puedo decir. Muchísimas gracias por seguirme, recordarte de nuevo lo de que si te ha gustado, des al ok, al dedito para arriba, y también si das a la campanita, pues luego cuando saque otros nuevos vídeos, que lo hago cuando puedo, pues te avisará de ellos. Así que insisto, muchísimas gracias por estar ahí y por seguirnos.